Esta canción, esta canción va para ti Porque me hiciste llorar, porque me hiciste sufrir Escucha Ahora libre quedarás, libre yo seré Te doy tu libertad, dame mi soledad Lamentablemente, hasta que lo pierde Nuestro amor se acaba, solo por tu culpa Eso no lo niegues, ahora que eres libre Queda resignarme, sé que me costará Y tú pronto sabrás, todo lo que siento Ahora libre quedarás, libre yo seré Te doy tu libertad, dame mi soledad Ahora libre quedarás, libre yo seré Te doy tu libertad, dame mi soledad Ahora ya eres libre, yo sé que sufriré Pero te voy a olvidar Oye, pero mientras tanto yo sigo aquí Bailando con Valdemix Lamentablemente, hasta que lo pierde Nuestro amor se acaba, solo por tu culpa Eso no lo niegues, ahora que eres libre Queda resignarme, sé que me costará Y tú pronto sabrás, todo lo que siento Ahora libre quedarás, libre yo seré Te doy tu libertad, dame mi soledad Ahora libre quedarás, libre yo seré Te doy tu libertad, dame mi soledad 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 Gracias por ver el video.